Bueno, muy bien, vamos a hablar del tema, ¿será? Así es, con el comienzo formal de la cumbre, por eso estamos con Ale Loucao y con Nasa Lomagno. Empezamos, Ale, a ver qué es lo que está previsto, cuál es la primera acción que se cumple apenas comienza formalmente la cumbre. Bueno, la cumbre comienza finalmente hoy, el presidente Alberto Fernández, que es además el presidente pro-témpore del organismo, va a dar un discurso en las primeras horas, en minutos, precisamente ahí en el Palacio San Martín de Cancillería. Luego lo va a seguir Santiago Cafiero, el canciller argentino, para dar un balance de lo que fue todo este año de presidencia pro-témpore. Va a hablar de los desafíos por delante, de lo que se hizo esta post-pandemia que centralizó los temas a los cuales se dedicó Argentina, temas como la salud, etcétera, y por supuesto el tema de la integración en un marco donde hay posiciones tan divergentes, porque lo que tiene la CELAC precisamente es que es un órgano que abarca a todos los países de América Latina, o de América, sin Estados Unidos y Canadá, y hay gobiernos con orientaciones muy diferentes. Entonces, ¿cómo se puede lograr la integración con posiciones distintas? Nasa, ¿los alimentos son uno de los desafíos justamente que tiene esta CELAC a enfrentar, teniendo en cuenta lo que ha sido la guerra Rusia-Ucrania, lo que es la guerra Rusia-Ucrania? Tal cual, a ver, hay que tener en cuenta que los países que conforman la CELAC, lo que hacen básicamente es, ¿cómo decirlo?, generar como una suerte de tercera economía dentro del mundo, por la cantidad, por su peso de su PBI en conjunto sobre el global. Ahora, la Argentina particularmente, digamos, porque todos los países que enteran la CELAC, en menor o en mayor medida, son productores de alimentos o materia prima, pero la Argentina particularmente, a propósito de las necesidades que se advierten a nivel mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania, busca mostrarse como proveedora de alimentos, pero también de energía, y me parece que si, como la CELAC ahora se hace en la Argentina, a propósito de la presidencia pro-témpora de Alberto Fernández, es una gran oportunidad para exhibirse, para dar cuenta de los recursos estratégicos que tiene la Argentina, algunos más desarrollados que otros, ¿no es cierto?, o con otros desafíos, ¿no? Argentina es por excelencia una de las proveedoras del agro, pero es cierto que también le falta un proceso de industrialización que no tiene, no está con una economía aún muy primarizada, pero es cierto que sorteando esas dificultades tiene la posibilidad de posicionarse en un nivel que puede tenerlo, pero aún no tiene. Estaba pensando, ¿no?, que Argentina, como vos decías, está ejerciendo la presidencia pro-témpora, Alberto Fernández, bueno, Argentina en general, y Brasil que reingresa nuevamente a la CELAC, y ambos me parece que van a tener la función de darle protagonismo a esta CELAC, a esta cumbre en particular, y que el documento tenga trascendencia en particular, porque por el momento todas las luces se llevaron a los acuerdos entre Argentina y Brasil, como que eclipsan esta cumbre de la CELAC del día de hoy, después de todo lo sucedido en las últimas horas en el día de ayer, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la relación entre Argentina y Brasil trasciende el aspecto económico, ¿no? A ver, cuando Lula dice Brasil está de vuelta, no se refiere únicamente a recomponer esa relación en términos de comercio, y exportaciones, importaciones y demás, no solamente en el aspecto económico, sino que lo que busca es volver a fortalecer una relación que está perdida en términos culturales, sociales, de salud, de intercambio en universidades, digamos, va muchísimo más allá. Recordemos que Bolsonaro ni siquiera había venido a la Argentina. Pero ayer, en particular, Lula, cuando era consultado, lo consultaban por la CELAC, insistían con el tema de la CELAC, y Lula hablaba del Mercosur. Lula tiene entre ojo y ojo el Mercosur, no sé si tanto la CELAC. Sí, pero igual el detalle de Lula es que habló de Cuba, habló de Venezuela, y habló de cómo integrar el Caribe con el resto de América Latina. Desde lo político, no desde lo económico. Desde lo político, pero también desde lo económico, dijo, queremos ser desarrollados. Por eso, bueno, la importancia de esta moneda común entre Argentina y Brasil, pero esta idea también de que se extienda a la mayor cantidad de países de Latinoamérica. Es verdad que el Mercosur es un organismo oficial. La CELAC es un mecanismo de integración que no tiene el mismo poder que puede tener una organización económica con reglamento establecido o como un órgano internacional como la OEA. Pero desde un lugar de buenas intenciones, me parece que desde un punto de vista concreto, práctico y pragmático, la idea de Lula está centrada en la Argentina y en el Mercosur, acá en la región. Es que sí, 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 totalmente. Además, hay que tener en cuenta que Argentina y Brasil en América Latina componen, te diría, dos tercios de lo que es el PBI. O sea, de América Latina son las economías por lejos más importantes. Por eso la importancia de su relación y su integración, digamos, en dos gestiones, tanto la de Mauricio Macri como la de Jair Bolsonaro, que desprestigiaron al organismo, ¿no es cierto? Que quisieron flexibilizarlo, que quisieron abrirlo, que no tuvieron un comercio amplio, un comercio exterior, quiero decir, amplio, que no generaron esas relaciones con diversos países como dijeron que iban a ser, amplían, diversificando el comercio. Ayer Lula decía, Brasil no estaba bloqueado, la cabeza de Jair Bolsonaro estaba bloqueado, que es como que se recluyó dentro de Brasil y no generó ese modelo aperturista de la economía que tenía planteado. Vuelvo a decir, nunca vino a la Argentina, por ejemplo, ni tampoco tuvo grandes viajes ni encuentros con diversos mandatarios. Bueno, Mauricio Macri tampoco tuvo grandes relaciones en su gestión, por eso me parece que ahora volver a hacer las paces, volver a unificar los objetivos y revalorizar el Mercosur, me parece que es un momento súper importante. Y volver a hablar de Latinoamérica, porque en su momento también, durante la gestión de Macri a través de la Cancillería de Forís, se había hablado del acuerdo Mercosur-Unión Europea, algo que quedó ahí, que vamos a tratar en un ratito, junto con el aspecto político con Ale Locau, qué pasó con Venezuela. Pero vamos ya mismo a la calle, porque ya está todo preparado para empezar a recibir a los presidentes y a los representantes de los 33 estados de la CELAC aquí en Buenos Aires. Está Flor Rodríguez en lugar. En instantes va a comenzar en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires esta cumbre de la CELAC, esta cumbre que reúne a países de Latinoamérica y también del Caribe, con sus 33 representantes, miembros que serán presentes, decíamos, en este hotel, para comenzar con este evento que plantea una realidad, un estado de situación de cada país y también de la región. Por ejemplo, aquí se van a tratar temas muy importantes como las consecuencias que ha dejado la guerra con Ucrania. Además, también, todo lo que tiene que ver con un tema que preocupa mucho como el calentamiento global. También otros temas que están en agenda y que se van sumando, a último momento, son el intento de golpe de Estado, por ejemplo, que se ha dado en Brasil, la situación que está viviendo Perú y todos los temas que hacen a las economías de toda la región. Por supuesto, aquí se va a plantear, decíamos, este estado de situación que después se plasmará en un documento, que se va a hacer excesivo al resto del mundo, porque esa es la idea de la CELAC. La CELAC tiene como propósito plantear la situación de estos países de Latinoamérica y del Caribe, para luego poder llevar estas realidades a los diferentes contextos que se viven a nivel mundial. En este momento estamos trabajando desde la sala de prensa, sí, una de las salas que se han dispuesto aquí en el Hotel Sheraton, donde se puede ver muchísima prensa. Hay muchísimos colegas de Brasil, hemos visto en el momento de la acreditación, también, por supuesto, la presencia de todos los medios nacionales. Y decíamos Brasil, Brasil, que es un país muy importante, muy fuerte, que se hará presente en esta cumbre, porque hace tres años Jair Bolsonaro había dispuesto que este país dejara de ser parte de la CELAC. Y es por eso que con la llegada del gobierno de Lula da Silva, la CELAC ha reincorporado a Brasil, ha vuelto Brasil a escena. Y ya lo hemos visto con una agenda que ha comenzado ayer con el presidente Fernández, con acuerdos que se han firmado ya previamente, previo a esta cumbre, que, decíamos también, va a tener ese tinte muy especial, porque Brasil es uno de los países más importantes de la región a nivel económico, a nivel poblacional también. Y, bueno, era como bastante impensado que no formara parte de estos 33 estados que vienen a discutir las realidades de todas las economías latinoamericanas. Decíamos antes que, bueno, el presidente Fernández va a llegar cerca de las 9 y media, les va a dar la bienvenida a todos los mandatarios. Y luego, desde las 10, va a comenzar esta cumbre en otro salón, donde se van a empezar a exponer, sí, todas estas realidades que decíamos, esta situación de todos los países. Y luego, cerca de las 16.30, va a haber una conferencia donde se va a poner como el broche a este gran encuentro, sí, de Latinoamérica y de los países del Caribe. Seguimos trabajando aquí ante cualquier novedad. También, un dato importante es que luego de las 9.30, los mandatarios van a hacer una foto en común, donde tal vez la prensa pueda ingresar a hacer una imagen y tener esa foto tan importante de esta cumbre. Claro, estamos hablando de la foto de familia, la foto que habitualmente tiene que ver con los asistentes a las cumbres. Lo cierto es que en esa foto no va a estar Nicolás Maduro, porque finalmente, en horas de la tarde de ayer, se confirmó que no es el presidente venezolano el que participa de la cumbre, sino su canciller. Así es. Y en función de esto, un documento muy, pero muy duro, Ale, de parte del gobierno venezolano. Sí, finalmente la campaña montada por la oposición argentina tuvo su efecto porque Maduro terminó cancelando la visita a la Argentina para participar de esta cumbre de la CELAC. En resumidas cuentas, dijo que se trataba de un plan de agresión ante una situación hostil de parte de la oposición, de la derecha argentina, que ha montado un operativo para tratar de detener a la delegación, principalmente al presidente. La califica de derecha neofachista en ese documento. Además, claro, le dice que es derecha neofascista. Bueno, varios se han expresado en relación a esta avanzada, porque en verdad está hegemonizada por agrupaciones como el PRO, que tiene a integrantes como Patricia Bullrich, pero también algunas organizaciones como Jóvenes Republicanos, que son sectores más de la extrema derecha. Pero bueno, se unió todo el arco político de la oposición, la UCR, el ARI, etc. Ese comunicado, entre otras cosas, dice que se pretende montar un show deplorable. Es el comunicado del gobierno venezolano, a propósito de lo que ha sido a través de redes sociales, hasta también el anticipo de la presentación de una denuncia, ¿no? Bueno, la denuncia penal que finalmente se presentó. Sí, así es. Recordemos la denuncia basada en otras denuncias que fueron presentadas en Estados Unidos contra Nicolás Maduro, de las cuales no hay ninguna sentencia firme, ninguna instancia judicial en Estados Unidos. Llegó tanto o tan al fondo como para condenarlo. Lo único que se condenó fueron a dos sobrinos de Maduro por narcotráfico y que en realidad fueron dos personas que fueron intercambiadas después por Joe Biden por otros prisioneros estadounidenses en Venezuela. La verdad, y bueno, en esa causa no se pudo demostrar el vínculo de Maduro con el narcotráfico, ni siquiera la existencia del cartel de los soles del cual se lo acusaba. Así que, acusaciones un poco floja de papeles. También otra cosa que está floja de papeles es la organización argentina que centraliza este llamado, que se llama Foro por la Democracia en la Región. No tiene página web, no tiene ningún sitio oficial ni cuenta de Twitter. Solamente los integrantes, si uno lo busca en Google, no existe. Vamos a ver qué es esta organización. Lo cierto es que, por ejemplo, Mauricio Macri, sí, sí, a través de redes sociales fue contundente, lo mismo que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en las últimas horas, porque a través de Twitter, entre otras cosas, el mensaje del expresidente es, Maduro tuvo miedo, eso es lo que escribió. Maduro tuvo miedo, se dio cuenta de que algo está cambiando en la Argentina y capitalizó políticamente la oposición de Juntos por el Cambio la ausencia de Maduro, la ausencia personal de Maduro, no de su representante, en la Celan. Estamos dejando pasar por alto, me parece un dato que no es menor. En Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires en particular hay miles y miles de venezolanos que se fueron del país gobernado por Maduro. El país gobernado primero por Chávez y después por Maduro. Se fueron, eso es un hecho innegable, son millones los venezolanos. Y que son muy críticos con Maduro. No, son absolutamente críticos, o sea, no hay nadie que esté a favor de, o muy pocos, si lo habrá, no conozco a ninguno, que esté a favor de la Venezuela que se vive en la presidencia de Maduro. Yo creo que le tenía más que miedo a la oposición argentina y al documento presentado, a la foto de miles de venezolanos en el lugar donde estuviera Maduro, porque eso va a ocurrir, pero en mucho menor medida, sin la presencia de Maduro. Ocurrió el fin de semana, una movilización aquí en Buenos Aires de venezolanos en la Argentina. Sí, lo que esgrima el gobierno de Venezuela es una cuestión más de seguridad, porque obviamente, digo, vienen muchos presidentes, muchos no están de acuerdo con los presidentes que vienen, son de distintos tintes políticos, y lo importante es cómo puede ser que se prohíba la entrada a un presidente o que en realidad se lo amenace con detenerlo. Y esto es lo que planteó Alberto Fernández ayer, en el sentido de que Argentina invitó a todos los países, a todos los países de la región, y Lula planteaba que hay que dialogar con todos. Uno puede criticar, inclusive Lula habló de dar consejos a nuestros compañeros, hablando del resto de los presidentes, y tratar de ayudar como se pueda. No cerrar las puertas, inclusive Brasil dijo no va a tener más las puertas cerradas. La diferencia en cómo se toma la integración por parte del gobierno de Alberto Fernández en relación a cómo lo está tomando la oposición. Me parece que ese es un punto importante. Igualmente la doble vara, porque por un lado no se lo deja entrar a Maduro la Argentina, y por el otro ya el mundo mira con atención el petróleo. Se lo deja entrar a Maduro, no quiso entrar él. No, bueno, está bien, pero hubo una campaña justamente para que Maduro no viniera a la Argentina y funcionó, a los hechos funcionó. Pero lo que voy es, ante las necesidades que hoy presenta el mundo y la falta de petróleo, cada vez más son los países que miran a Venezuela con especial atención. Es el caso de Francia, incluso es el caso de los propios Estados Unidos. Lo decía López Murphy hace unos días, respecto de esta campaña de Patricia Bullrich para que Maduro no entre a la Argentina. Dijo, bueno, hay que decirle a Patricia Bullrich que igualmente hay que mirar a Venezuela por el petróleo que tiene y las necesidades que hoy en día incluso Estados Unidos manifiesta. O sea, desde la oposición también entiende. El petróleo también es el eje central para toda esa demonización que tiene ese país, más allá de Maduro, más allá de todo. Claro, al margen, digo, la doble vara, ¿no? El petróleo es lo que interesa. Exacto. Pero también hay que decir que más allá del relato que quiera mostrar Maduro o el presidente que sea en el país, el estigma que tienen este tipo de países cuando quieren mostrar algo que en definitiva no es tan así, son los millones que se van de ese país. Y eso es lo que más les duele y esa es la foto que me parece que no quieren que se los relacione con esa foto de millones que se van. Por algo se van millones, ¿no? Hay una situación sociopolítica alarmante en Venezuela que no la discute ni siquiera, digamos, el propio Maduro, que la confirma más allá de la ideología política y de la capitalización, insisto con esto, capitalización política que en algunos países, en el caso de la oposición, en el nuestro en particular, hacen de esa diáspora venezolana por una situación política, que nadie la niega, sería muy ingenuo de nuestra parte, hipócrita hacerlo, y una situación socioeconómica que también existe y que ha tenido durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, digamos, una afrenta directa con lo que significaba en su momento Chávez, ahora Maduro, y la apertura de fronteras argentinas para que los venezolanos vengan al país y las facilidades para que venezolanos vengan a nuestro país. Entonces hay una relación directa también política, porque sería muy ingenuo de nuestra parte no decirlo. Y de los poderes concentrados que incrementan la presión sobre esas sociedades para quedarse con la materia prima, empobrecer esos países, someterlos políticamente, que es el deseo, y quedarse con el petróleo. En definitiva ese es el deseo que tienen las grandes potencias. Y agrego algo chiquito que es una preocupación de esta cumbre de la CELAC, es el avance de la extrema derecha, porque esta protesta que se planeó también se relaciona con lo que sucedió en Brasil, con lo que está sucediendo en algunas partes de Perú, y cómo se puede frenar estos avances o estas amenazas, sobre todo también el intento de asesinato de la vicepresidenta, cómo en la Argentina y en la región se puede trabajar un freno para la extrema derecha. Sí, no es un dato menor lo que acabas de decir. Es realmente interesante también verlo desde ese punto de vista, desde ese punto de vista en función de las distintas manifestaciones que se vienen realizando en el caso puntual de Maduro, en el día de ayer y durante el fin de semana, y en el caso puntual de la región también. Y no estamos cargando las tintas sobre ninguna mirada ideológica, vos podés ser de derecha, de izquierda, de centro, lo que te gusta. Estamos hablando de los extremos, extremos violentos, ideológicamente perturbadores de la paz social. Pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, estamos hablando de quienes quieren perturbar el orden constitucional de un país. Sea en Brasil, sea en Argentina, sea en Perú, sea en Colombia, sea donde sea. Imágenes en directo, así es. Es el canciller argentino Santiago Cafiero, el que da la bienvenida de manera oficial a los representantes de los distintos países miembros de la CELAC con 16 presidentes, el resto que alcanzan los otros 33 integrantes de la CELAC, representados a través de cancilleres o de encargados de negocios. Allí justamente se encuentra el canciller argentino, secundado por Granaderos, para recibir en este caso a cada uno de los integrantes. Estamos siguiendo minuto a minuto todo lo que sucede. 9 y media va a ser la apertura, eso tendremos transmisión en vivo seguramente de ese momento, después ya la transmisión se corta porque las deliberaciones son privadas y después ya tendremos que esperar más cerca del mediodía seguramente con la participación de algunos referentes en particular, la palabra de Lula, la palabra del presidente argentino. Y el acto final, en 17.30, la conferencia de prensa. Con la declaración conjunta. Con la declaración conjunta. Con la declaración final, documento. Y el anuncio de quién va a ser el nuevo presidente pro-témpore que todavía pareciera ser que no está definido. Si sabe algo podemos anticiparlo. Y el show debería ser que sea con Brasil. El show debería ser vuelve Brasil a la ciudad, que se la quede Brasil. No, San Vicente y las Granadinas es el único candidato, pero no se sabe San Vicente y las Granadinas de nuestro Caribe. San Vicente es el único candidato por ahora formal, pero no hay total certeza de que ese sea... Yo me propongo para ir a mostrar... Estamos, ¿no? Para la CELAC en el Caribe. Yo me propongo, no tengo ningún problema en ir a mostrarle al pueblo argentino cuál va a ser el nuevo presidente de la CELAC. Pero más vale, hay que sacrificarse, ¿no?